Pues muy buenos días a todos comenzando con el pie derecho ya estamos a jueves jueves 2 de diciembre del 2021 señoras y señores ya estamos con una piernita para estar en la navidad espero que hayan comprado sus regalitos ahora que pasó el Black Friday verdad el viernes de ofertas y pues la verdad que todavía siguen las ofertas como que no vendieron mucho y dijeron bueno las vamos a extender un poquito más pero la verdad yo les ahora sí que los animo a que si no tienen por qué gastar no gasten mejor den abrazos den atenciones den cariño a sus seres queridos creo que en el fondo eso eso se queda más en el corazón y se lo agradece muchísimo más pero con honestidad eh no se vayan a poner a ahí a falsamente escribirle a la suegra querida suegra no no póngale póngale hola cómo está Ruka como debe de ser verdad pero gracias por estar con nosotros gracias por comenzar sus mañanas en este su programa de las madreadas con su servidora Blanca Araceli la madre sota y definitivamente aquí por la mejor radio FM la perla es la perla no la joya la joya de california pues es que la verdad las dos son joyas pero la verdad me da mucho gusto que estén con nosotros y preparen su cafecito preparen su chocolate su su té calientito yo me preparé mi té verde así de como dicen dice la de María de los todos los ángeles de papá Antonio que sabe no es cierto está muy rico está muy rico luego les cuento de qué estoy haciendo lleguito tiene su café prepare lo que guste despierte la comadre al vecino a la vecina porque se va a poner muy padre el programa hoy vamos a estar con cotorreo con chisme y por qué no un poquito de diversión pregúntenos lo que guste háblenos lo que quiera comente aquí por favor comparta pues les pedimos a todos verdad a los cuatro admiradores que tenemos pues que que por favor también nos compartan pues antes de todo déjeme presento a mi compañero maravilloso él es el hombre de la mejor voz del sur de california también tiene sus ojos muy guapo muy guapo el diego y la verdad que el domingo vamos a estar en el desfile donde lo van a poder ver de cerquita y van a decir a ver diego bájate los leds no te los vayas a bajar dieguito eh no todavía no he llegado al precio para que se bajen sus lentes pero la verdad que me da mucho gusto porque es una persona muy optimista una persona alegre una persona llena de vida y que tiene muchísimo por dar para la humanidad y ahora pues está también apoyando muchísimo la carrera de esta jovencita Simone y que muy pronto vamos a saber de ella y pues está fingiendo como manager y también pues productor aquí de la mejor radio FM compositor cantante caricaturista en fin dijeron por ahí you name it hoy vamos a hablar de todo lo que ha hecho de esos trabajos que ha hecho que usted a mejor ni se imagina que diego haya hecho esos trabajos pero también los hizo así es que un aplauso para diego de la mejor radio FM gracias blanquita bueno gracias gracias efectivamente hoy estamos ya a dos de noviembre que rápido se nos va y rápido 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 vamos a estar ya celebrando la navidad que tanto falta solamente dos semanitas por ahí y ya estaremos o tres semanas ya estaremos celebrando por todo lo alto el día y de la navidad y bueno ahora te diré que tenemos que decirte que es que santito se celebra el día de hoy hoy se celebra a santa viviana si usted tiene un amigo o una amiga que lleve ese nombre viviana o viviano por favor márquele envíele por lo menos un ramo de flores virtual y de esa manera ya se va a mantener siempre la amistad no porque va a decir wow se acordó de mí correcto también celebramos a todos aquellos que están cumpliendo años y que este fin de semana ya se están organizando para hacer una gran celebración háganlo con toda precaución posible por favor porque sabe usted que el COVID todavía está aquí ahora bien nos vamos con el día internacional del día de hoy pues es el día internacional de la abolición de la esclavitud perfecto y si un día como hoy este fue que se proclamó esa esa cuestión de el día mundial o internacional de la abolición de la esclavitud también les diré que en el año de 1547 muere hernán cortés conquistador español de el imperio azteca pero por allá en el año de 1993 muere el líder del cartel de medellín pablo escobar a manos de la policía y en un día preciso decirlo como el día de hoy y pero esto sucedió en el año de 1923 nace en nueva york la soprano griega maría callas o calas como usted lo quiera pronunciar y bueno también les diré que tenemos una temperatura en este momento de 56 grados y vamos a alcanzar una máxima de 74 grados en los vientos están corriendo a tres millas por hora solamente hay una humedad relativa de 25 por ciento la visibilidad en las carreteras muy buena usted puede ver frente a su carro a nueva a nueve millas de distancia y bueno así es mis amigos tendremos un día precioso súper bonito así es que hay que empezar a disfrutarlo y para presentar a mi compañera mi amiga a esta gran mujer que está dedicada toda su vida a las artes al baile al folclor a la música a las tradiciones de méxico y de otros países pues hablar largo y tendido y simple y sencillamente puede presentarla diciendo esto si usted no conoce a blanca soto no conoce los ángeles y pido un aplauso para ella vamos muchísimas gracias diego pues vamos si me ven con los ojitos abajo es porque estoy compartiendo estoy pasando la voz porque resulta que facebook que lo queremos mucho bueno un poquito pero la verdad resulta que no manda notificaciones y tampoco está siendo muy accesible a share porque pues no pagamos verdad entonces pero digo caray pues si le hacemos tanta publicidad estamos aquí todo el tiempo estamos compartiendo ningi ningi bla 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 oye por cierto te has fijado dieguito que ahora cuando quieres ver este un poquito hacerle el sprawl te salen como 25 anuncios si todo ya hacemos yo ya no veo cosas de mis amigos porque anuncio tras comercial tras comercial y acuérdate antes se nos conectaban de volada un chorro de gente ahora dice si quieres que te conecten el paquete te cuesta tanto hay tres cuatro paquetes cual quieres el que te vas a ver más gente o el que yo digo wow pero vaya ante todo esto saludamos a este extraordinario pianista nuestro amigo fernando tinoco un abrazo a la distancia hermanito así es todo es dinero ahora todo saludos y bueno antes de platicar todo lo que vamos a platicar porque hoy vamos a platicar tanto diego como yo de los trabajos que nos ha tocado hacer en esta vida en esta vida que hemos hecho que tal vez usted ni siquiera se imagina de que la blanquita haciendo ese trabajo el diego haciendo no pues bueno vamos a platicar un poquito de eso pero antes nos vamos a ir al vídeo de la semana para que se pongan con ánimo para que pongan con alegría y para que digan ay si se pone re bueno el programa vamos a echarle ganas así es que vamos a compartirles el vídeo de la semana y una vez más gracias a nuestro diseñador allá hasta morelia le mandamos un un abrazo y también definitivamente a nuestro amigo este daniel sosa porque él pues fue el compositor de este tema que venga diego eso ya llegó el show que tanto esperaba este es el show y las madreadas están de tarde mañana y noche para que escuches en casa o noche trayendo información bien importante para que aprendas y te desaznes y hasta me pongo aplausos, viste Dieguito como se atreve la blanquita bueno pues resulta y déjenme les cuento y apetezco y comento para esto vamos a decir todo salud por este hermoso día salud Dieguito salud, salud, estaba compartiendo está bien, está bien, comparte salud, salud claro que sí porque les digo que hoy vamos a platicar de los trabajos que nos ha tocado hacer en este mundo que muchas veces tú dices yo hacer ese trabajo pero cuando te toca, te toca pues ni modo que te zafles o que te quites o que te pongas mi primer trabajo Dieguito, lo comparto con todos ustedes, ha de haber sido a la edad de 10 años que yo me iba caminando al canal 6 de Guadalajara ahí en la colonia independencia, yo vivía en Jardines, alcalde, la colonia independencia donde estaba el estadio Jalisco entonces yo me iba caminando y resulta que yo pues le pedía permiso a mi mamá para irme al ¿cómo se dice? al canal y me decía pues sí, pues ahí caminando llegas muy bien pues yo me iba y entonces resulta que bueno, ahí siendo audiencia empecé había uno uno que cantaba este ¿cómo se llamaba esa del la ¿qué sería? la gallina turuleca ha puesto un huevo ha puesto dos se llamaba Paquín o algo así él cantaba ahí en el canal 6 y luego venía un payaso y luego venía un mago y entonces el mago que por cierto le mando un un abrazo a todos los magos y a todos los payasos porque la verdad nuestra infancia fue muy bonita gracias a ellos este que era así sacaban supuestamente el conejo ya todo traqueteado pues imagínate pobre conejita pero todos los niños así de wow y cómo te hacían creer y te hacían te despertaban tu imaginación de una manera tan inocente ahora muchos payasos andan diciendo cosas que no deben lo hacen de doble sentido muchas veces y pues más bien el show es para los adultos y los niños así como de pues está bien suave jajaja pero pues no o sea digo hay que hacer buena buena este rutina de payaso y buena rutina de mago es muy difícil porque piensan que ya ahora con las malas palabras las vulgaridades la verdad no y sobre todo piezas de niños Dieguito me ha tocado en unos payasos que dices tú en serio o sea no tienes más imaginación mejor dedícate a vender otra cosa y ponen a bailar a los niños el famoso perreo y eso no qué barbaridad sí pues entonces el mago y los padres eso eso y me acuerdo que en ese tiempo estaba el baile del casachó ¿te acuerdas? casachó yo dije ay qué bonito y me acuerdo que pues ahí pidieron voluntarios ahí estoy yo bailando el casachó y yo creo que le caí muy bien al mago que me dijo oye pues deberías de venirte bueno pues iba yo cada fin de semana al canal de televisión y me jalaban para bailar y al rato me decía oye pues voy a tener una fiesta infantil ¿no te gustaría ayudarnos? pues le pido permiso a mi mamá y sí le pedí permiso a mi mamá hablo con mi mamá y todo bien y empecé a trabajar como asistente del mago y bailábamos el casachó y bailábamos ¿te acuerdas de aquellos como los reyes? sí Galilea siguieron la estrella del ya te voy a jugar de esas canciones y bailábamos todo eso y después pues ay no sé me pagaba creo que 30 pesos o algo así una cosa yo un poquito pero para mí era maravilloso el ir a cada a cada fiesta infantil donde él y nos vestía así a veces nos ponía las botargas a veces nos tocaba hacer este pues ayudarle a él me pintaba de payasito me ponía a trabajar con él que ahí aprendí mucho sobre el cómo trabajar con los niños cómo trabajar sacarles la risa cómo cómo hacer los los juegos con los niños ¿verdad? y la verdad que aprendí muchísimo y pues ese fue mi primer mi primer mi primer trabajo ¿cuál fue tu primer trabajo? y bueno ya donde percibía un dinerito este como quedé huérfano muy muy pequeño ¿no? entonces este yo tenía que levantar barrer este ¿cómo se llama? los la basura de un restaurante que estaba saliendo de mi casa y también como lavaban te imaginas la cantidad de platos que lavaban ellos no tenían no no este cuando hicieron una pila para contener el agua que salía del lavadero pues no le hicieron otra otra abertura abajo para que corriera el agua porque era como la parte centro del pueblo entonces tú sabes que si todo eso se huele mal ¿no? entonces a mí me pagaban por ir a vaciar la la pila llevarme la cubeta llena y la llenaba ahora sí con y me permite un segundito me está llamando el doctor el doctor adelante en lo que dieguito contesta la llamada de teléfono les quiero hacer una invitación a todos ustedes fíjense que este fin de semana me va a tocar hacer varias cosas que estoy muy contenta dentro de esas cosas voy a ser jurado para unos carros alegóricos a este usted puede decir con el tema de la virgen de Guadalucía ¿en dónde va a ser esto? por cierto los invito para si gustan acompañarme es muy tempranito lo hace el arquidiócesis de los ángeles y le agradezco muchísimo a mi amiga querida Sara Mijares por haberme hecho este contacto y sobre todo pues ahí me tiró al ruedo diciendo pues ella puede ser jurado de los carros alegóricos para la virgen de Guadalucía entonces están invitados esto va a ser en el este de los ángeles en la iglesia dieguito los estoy invitando pues dije mientras estás tú ahí ocupadito estoy invitando al público porque este domingo voy a ser a las ocho de la mañana pues para los carros alegóricos para la virgen de Guadalupe esto es auspiciado por el arquidiócesis y voy a ser una de las jurados entonces están invitados déjenme les paso la información nada más que ahorita continuamos con dieguito le agradezco a mi amiga este hermosa Sara Mijares que me hizo este contacto y bueno aquí está miren déjenme les digo va a ser me mandaron la información a ver dónde está ya me la mandaron aquí un segundito ay dios para pasarle la información no quiero dejarlos así un segundito a ver creo que aquí están no veo la información en cuanto la encuentre se las paso porque estoy buscando la información para invitar aquí está es en frente de la iglesia de Nuestra Señora de la Soledad es 4546 y César Chávez Los Ángeles ahí a las 7.30 de la mañana tengo que estar porque a las 8 empieza el desfile de los carros alegóricos y a las a eso de las 9 y media de la mañana se entregan los premios y pues ya para las 10 me lanzo a ir a recoger el convertible rojo porque Diego y yo vamos a estar en el desfile de Boyon Heights a las 3 de la tarde los invitamos la primera en Chicago ahora sí Dieguito ¿cómo fue tu primer trabajo? me estabas diciendo que te tocaba recoger la basura en un restaurante ¿cuántas tenías Dieguito? tenía alrededor de 6 7 años no manches tan chiquitito oh wow 6, 7 años y recuerdo que la cubeta cuando le llenaba del agua que olía de feo era una cubeta grande y ahí iba yo a Luchas a tirar el agua una parte aquí otra allá para no hacer como una laguna o sea la repartía el agua posteriormente tenía que barrer todo el frente del restaurante sacar la basura del restaurante y barrer todo alrededor del restaurante y en una carretilla me iba a tirar la basura una laguna que estaba relativamente retirada yo a esa era 6, 7 años y apenas ni podía que podía la carretilla entonces cuando llegaba de regreso la señora recuerdo que siempre me daba decían un tostón una moneda de 50 centavos de cobre que tenía Cuauhtémoc como me la daba se la llevaba y se la ponía en la mano de mi mamá mi primer trabajo Guau que bonito Diego que bonito y sobre todo que bueno me imagino que en ese tiempo también te ayudó muchísimo para entender el valor de la vida y tener ese ese respeto por la gente que trabaja y bueno y siguiendo con los trabajos que hemos hecho y que hemos realizado resulta Dieguito que como yo no entré a la secundaria porque andaba de vaga con mi hermano allá en Tepatitlán y cuando regresé ya había pasado los exámenes de admisión y ya no pude entrar ese año y entonces mi mamá que me dijo ah bueno pues ya se le pasó verdad pues voy a seguir va a estudiar ahorita busco que y me puso 6 meses que se lo agradezco a mi mamá y que qué bueno si su hijo o su hija por alguna razón pierden ese año escolar que no lo pierdan el año de vida me refiero que pueden aprender otro oficio y a mí mi mamá me mandó 6 meses para estudiar taquigrafía y mecanografía y me ha servido para toda mi vida ahora puedo escribir los papeles los documentos o sea me ayuda muchísimo y también ese fue una y también los otros 6 meses me llevó a la clínica 4 de ahí cerquita de Zapopan este para que fuera a estudiar los primeros auxilios para enfermería para enfermera y mi primer trabajo después de que ya tenía yo ahí como 14 años no 12 entonces acabé de salir de la primaria o sea eran los exámenes para la secundaria yo era la más chiquitilla de todo las muchachas que estaban estudiando enfermería hasta me decían que parecía la mascotita porque entonces nos andaban a campañas para vacunar vacunar gente y la gente decía y esa muchachita me va a vacunar si es muy buena tiene muy buena no 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 me tenían confianza la gente pero después ahí en la cuadra la gente conocía a mi mamá que era muy buena para inyectar ¿te acuerdas? teníamos nuestro kit de la de vidrio y era acero inoxidable donde se metía la sí y ponía a servir todo el kit ¿no? servía la querida todo todo y entonces pues al rato me hice famosa porque yo tenía muy buena mano y ahí me verás de 12 años me acuerdo al vecino de enfrente eran unos güeros unos americanos que habían rentado la casa estudiantes y me dijo mi mamá oye vino Willy así se llamaba por cierto un saludo si algún día me ve Willy pues va a decir yo le vi todo al Willy yo le vi todo porque llegué y él la verdad que nada de maldad nada de maldad de verdad que no lo hizo él porque así son los güeros ¿no? así son los americanos me acuerdo que le dije oh mi mamá me mandó para inyectarte oh sí sí vente y ya me pasa la recámara y se baja los shorts hasta la rodilla y vi el frente y se da la vuelta y se acuesta y dice aquí por favor y yo así no ya verás la mano así era la primera vez que veía yo un pitirín imagínate imagínate de 12 años o sea lo había visto en las cartulinas de la escuela cuando te pasan el órgano reproductor masculino pero así sobre todo así como si nada como no vi la maldad y nada yo dije ah pues sí y ya lo inyecté y todo y pues sí pero ese fue mi segundo trabajo seguido me llamaban para poner inyecciones pero eso sí tuve una experiencia muy fuerte que me marcó y después a partir ya de haber tenido como unos 14 años y una vecina me buscó para ponerle tres inyecciones de no me acuerdo si era hierro no sé un líquido muy pesado y entonces le dije a mi mamá ¿Este vencetacil? no sé pero ahí te va la cosa es que mi mamá me dijo ah bueno si es aceite dice nomás ves la la ampolleta dice mamá si es aceite lo haces en Z me dice jalas la piel y se pone yo no sabía pero ya me habían explicado eso en los primeros pero no me acordaba y le dije ok pues le puse las tres a la muchacha fue uno un lunes miércoles y viernes y el viernes se la llevan al hospital yo le dije ¿Qué pasó? pues la muchacha se puso eso para abortar y yo no sabía Diego me quedé yo así como de no pues a partir de ahí yo dije yo necesito ver receta yo necesito ver que estoy inyectando a la gente porque te agarran inocente Diego no me he quedado fría porque se puso muy mala me imagino ay no y le preguntaron pues ¿qué te estabas inyectando? pues ¿quién sabe qué dijo que se estaba inyectando? y este cuando me di cuenta le dije a mi mamá yo no vuelvo a inyectar a nadie y por un rato ya no quise inyectar y la gente después como Blanquita no necesito ver receta porque yo no yo ya no quiero inyectar imagínate para una chavita de 14 años sentir ese peso de de que por ti porque la muchachita pues estaba sabiendo sabía lo que estaba haciendo claro pero a mí no me dijo entonces eso es muy feo muy feo para mí fue un shock muy fuerte y después uy casi casi renunciaba a todo lo que tuviera que ver con la enfermería pero sí digo no engañen no engañen y sobre todo las chavitas oye pues uno va con toda la inocencia ahí apoyando a los vecinos y pues no no se vale no se vale no no se vale y pues esa fue mi segunda chamba y después tú de los 6 años de reconector de basura ¿qué más hiciste Diego? estuve recogiendo la basura de 6 a los 6, 7, 8, 9, 10 a los 10 años ¿te presto deditos? sí a los 11 a los 10 a las 11 yo ya era el oficial barrendero de ahí ajá y siempre nunca me servía y luego ya después agarra uno las mañas ¿no? ya sabes exactamente cómo envolverla amarrar cómo tirar o sea ya como que agarras una rutina ¿no? ya sabes por dónde empezar cómo terminar y que desde luego que la señora que se quedara a gusto el trabajo que estabas haciendo y siempre lo máximo que me dio fue un peso con 50 centavos ¿a poco? ajá y me daba tanto gusto que ver un un billete de 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 eran como rojos así jizos con negro este los billetes a peso luego me daba veintes y monedas chiquitas y ya se completaba el dólar cincuenta el dólar el peso con 50 centavos igual a mi mamá oh wow en 6 años se aumentó casi casi un peso pues sí ajá y este sí y ya posteriormente como este pues había mucha necesidad en la casa cuando murió mi padre este ya tuve que ver la manera de cómo ya no estar percibiendo un dólar digo un peso con 50 centavos tuve que irme a tenía una tía que todavía vive este su esposo trabajaba en la playa oh ok ok en Acapulco ahí en la playa papagayo de Acapulco y ahí me aventé como a ver 11 12 13 14 como 4 años trabajando en la playa trabajaba y ahí ya ganaba un poquito más porque qué hacía yo en la playa rentaba los deslizadores las lanchas los salvavidas y yo llevaba como un porcentaje de lo que pudiera percibir rentando no las y los salvavidas eran aquellos años que era no había tanta tecnología eran las las cámaras de los carros de las llantas si ves que tenía un tube si esa se inflaba y ya les las rentabas para que los chamacos se metieran ahí no se hundieran pues y recuerdo que la compañía se llamaba deslizadores mondragón y ya cuando y ellos tenían eran como los magnates de la renta de veleros venta de renta de deslizadores y las cámaras para pues que no se fueran a ahogar los chamacos y tenían como la concesión en todo Acapulco ellos se llamaba la compañía deslizadores mondragón al final de cuentas cuando se dieron que a mí me gustaba pintar pues yo ya me daban el trabajo de rotular todos los los anuncios que ellos hacían y tenían como unas cabañitas en este en la playa y yo hacía los dibujos que tenía que llevar ahí entonces ya fui como percibiendo un poquito más de dinero fue mi segundo trabajo wow y de los bizarros dieguito que te ha tocado hacer que trabajo tú dices híjole me tocó hacer ese trabajo pero pues tuve que sacarlo yo te cuento el mío de verdad yo te había contado que yo trabajé en esos en esos este aquí cuando llegué a Los Ángeles me tocó trabajar en esos salones de este de chicas donde donde los muchachos pagan para platicar contigo sí y la verdad aprendí y vi un mundo muy cruel y muy triste claro muy triste y este y sobre todo pues como mi mamá me dijo cuando le dije pues mire es así 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 este trabajo dijo mamá puedes andar en el fuego hija y no quemarte tú tienes tus principios y si de verdad dicen que nomás es para platicar pues veamos y sí trabajé una semana nomás pero porque pues ya después me ofreció trabajo el señor como secretaria fija dijo entonces me fui al golden golden eagle patrol era una oficina que estaba arriba del del million dollar oh ok ok security patrol se llamaba ajá sí una oficina de guardias este y y pues me me para mí sí fue muy fuerte el de por sí ya acababa de llegar a Estados Unidos entonces fue un choque cultural muy fuerte porque si es que el 90% la mayoría de las muchachas que estaban ahí eran centroamericanas correcto entonces este había habíamos dos mexicanas en ese que me tocó a mí que se llamaba creo que se llamaba el gaucho o algo así estaba por la 8 y la hill pero bajabas unas escaleras así como underground y ahí y ahí trabajé había otro que se llamaba el galaxy que estaba sobre la hill y decía más de 100 bellezas y así están todas las chicas y sí es verdad hasta la fecha sé que están ahí no venden alcohol no te pueden tocar ahí adentro no te pueden tocar no es que se estén canchondeando y eso no todavía la gente los hombres van y pagan no sé cuánto cobran ahorita pero en ese tiempo estoy hablando hace 30 años pagaban 20 dólares la hora cuando el mínimo estaba 4 dólares 75 4 dólares 25 yo decía no puedo creer que sea tanta la soledad de estos señores que vengan a buscar a chicas para platicar con ellas ¿no? y lógico muchos se ponían de acuerdo buscaban placer verbal ¿no? exacto ya y la soledad no estaba porreando yo creo que por eso iba y no tenían como muchos amigos que platicar ¿no? exacto no y pues te digo que yo me la pasaba regañando los primeros 3 días se me acabó la popularidad no con esa no porque esa te regaña la verdad lo hice no es algo que me avergüenza al contrario creo que vi un mundo diferente al que muchísima gente no ve ¿verdad? de nuestra clase trabajadora sobre todo los hombres ¿verdad? fíjate que es una cosa Dieguito que siempre me he preguntado y lo tengo porque lo vivo con mi esposo los hombres casi no muestran sus sentimientos así los esté llevando las hilachas siempre tienen que tener esta no sé es muy raro encontrar hombres que se abran y que te platiquen cómo están o cómo se sienten la mayoría son muy pues yo no sé por qué será Dieguito pero muy enteros muy reservados casi no cuentan cómo se siente y las mujeres somos así de y ellos no son muy entonces yo digo todas esas emociones cómo las manejan ¿no? y pues suele ser complicado yo creo que yo viví una época así como no tenía pues a nadie quien platicarle lo que me pasaba lo que me hacía falta solamente mi madre pero yo viví muchos años desde joven desde niño fuera de 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 la protección de mi mamá yo me forjé solo entonces pero siempre hace falta eso y yo me volví en cierta manera muy hermético me tragaba todo porque no no quería causar como lástima era lo que me movía a mí creo que sí a mantenerme hermético en mis cuestiones o en mis situaciones que que de una manera u otra me 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 fatigaban ¿no? en su momento entonces yo decía ¿por qué? no, no, no se va a reír de mí si le cuento esto yo mejor me lo tragaba y le trataba de sacar la solución a mi manera y a mi capacidad de poder entender la situación y yo solo entonces y y yo fui así yo toda la vida fui una persona muy callada muy medida y muy observadora entonces casi no no aunque fue haya sido como como que me gusta el chisme vamos allá vamos a contar vamos a no, no, no siempre yo me dediqué a mi trabajo y siempre era como muy muy de de mí nada más y eso me he dado cuenta viejito que la mayoría de los hombres no comparten y y luego dicen que porque el hombre vive menos ¿verdad? porque la mujer suelta todo y demás y los hombres son muy herméticos es muy difícil entender cómo se sienten ¿no? porque pues tienen que aguantar vara y tienen que estar fuertes y tienen que estar con esta rol como tú dices ¿no? a muchos incluso les le está dando hasta les da pena mostrar una mira lo peor de todo en un hombre es causar lástima y eso es lo que no me gustaba a mí o que por huérfano no tiene esto yo no yo yo este siempre me mantuve con la convicción de que yo lo consigo y lo puedo conseguir y lo voy a conseguir pero nunca traté como de de dar lástima pues en en cualquier situación de mi vida en mi niñez porque yo decía bueno estoy joven soy un jovencito que puedo hacer lo que lo que yo pueda hacer si hay que ir a llevarla ayudarle a las mujeres al mercado a llevar sus canastas de comida al auto o donde vayan a llevar yo voy y les ayudo aunque me paguen algo ¿no? pero no llegué ahí solamente mi trabajo mi segundo trabajo fue en la playa y fueron como cuatro o cinco años y ya este ahí pues hacía la ayudaba a mi madre y me puse había una academia de inglés de un americano de una pareja norteamericana y se llamaba Lamlau laboratorio de lenguas entonces enseñaba francés e inglés y ahí invertí parte del dinero que yo ganaba y luego como practicaba mi inglés pues con las gabachitas que llegaban ahí porque de todas maneras lo que sí se me dio fui un poco enamorado entonces este pongo y me gustaba pues este el idioma sí otro segundo trabajo que tuve yo este empecé a hacer este mucho arte de dibujo y cuando llegaban las embarcaciones por ejemplo los 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 cruceros sí que hacían su parada en en el puerto de Acapulco mucho turismo y y yo siempre estaba ahí con con mis dibujos mis caricaturas queriendo vender y es la manera con que yo este podía percibir algún algún dinero y por cierto Diego ¿dónde aprendiste eso del caricaturismo? desde muy niño desde muy niño yo me dediqué a dibujar y desde muy por ti solito no es porque te metieron a estudiar yo después en la Ciudad de México estuve de oyente en la Real Academia San Carlos oh sí me comentaste y estuve en la Casa del Lago en el que está en Chapultepec donde te enseñan pues este artes plásticas todo eso yo mi vida en el paso que tuve por la Ciudad de México yo estuve inmerso inmerso en lo que fueron solamente arte 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 y música entonces ahí yo me especializé porque por ejemplo si te muestro esto que lo mostré hace rato es mi caricatura ah sí 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 uno hace cualquiera esto debe de tener un estudio previo uno sí saber saber las dimensiones de la anatomía del cuerpo conocer los huesos de la cara de todos los huesos para que tú puedas más o menos saber cómo vas a hacer un retrato o un cuerpo humano entonces este no 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 era una cosa que siempre estuve yo metido en eso me gustaba mucho la cuestión de las de dibujar el cuerpo la anatomía del cuerpo humano porque nos ponían unas modelos a su mecha pero y tampoco me distrajo yo siempre supe aprovechar en el momento que estuve como oyente en la realidad que me ha san carlos todo lo que me decían eso me llevó a a trabajar en en una agencia que tenía publicaciones yergo que hacían tres revistas hacían alarma impacto y diversión y yo llegué a ser el caricaturista de una revista que se llama no sé si si exista todavía diversión esa compañía sacaba impacto alarma y diversión y yo era el caricaturista de la de la de la revista de diversión que cuál era la la lo que ofrecía esta revista de diversión había un chorro de crucigramas oh ok crucigramas y luego decía este yo hacía una caricatura y decía ¿quién usted piensa que es este personaje en caricatura? y así la gente ya ponía su respuesta y para yo poder entrar ahí recuerdo que la prueba que me hicieron tendría 15 entre 15 y 16 años chiquillo sí 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 que no me querían dar trabajo por la edad entonces este pero una maestra que conocía fue que me vio esa habilidad de dibujar y me llevó con con el subdirector creo que era de la Real Academia de San Carlos me dice mira este chiquillo tiene una habilidad increíble que bla 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 y yo quiero que le dé trabajo usted tiene su agencia no le dijo dos veces la maestra dice pues mándamelo mañana y le voy a hacer una prueba entonces ya llego muy temprano eran aproximadamente como las 10 de la mañana estaba casi frente al edificio latinoamericana estaba en el edificio en la contra esquina frente hacia la entrada latinoamericano que se llama edificio nieto es un edificio negro está facing para la para la el palacio de bellas artes el edificio neto al segundo al tercer edificio que era un edificio gris y de piedra en el último piso estaba la la oficina de este hombre y llego a las 10 de la mañana dice oh te mandó la la maestra recuerda su nombre Rosario Lendet todavía te acuerdas del nombre completo sí y el señor que me dio el trabajo se llamaba Jesús Ceron Vargas el señor Jesús Ceron Vargas entonces me 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 dice a ver este pues me dijo la maestra Rosario que eres bueno dibujando que eres muy creativo le digo pues sí entonces dice a ver dice ahorita estamos en la época del rock and roll correcto le dije sí ¿tú sabes quién es Angélica María? claro desde luego que sí dice ¿cuántos años le calculas a Angélica? le dije unos 25 22 correcto dice ahora quiero que me la dibujes de 85 años ¿podrías hacerlo? le dije sí y yo me quedé pero te dieron una foto de ella yo me quedé así le dije ¿y la foto? dice no tú me dices que tú te acuerdas de ella dibújamela ¿cómo se va a ver? cuando ella tenga 85 y me quedé así wow ok dice la podrías hacer sí o no pero así gente de negocio podrías hacer el retrato de Angélica María de 85 años le dije sí dice bueno yo me voy a comer te dejo y ya regresó se metió a su oficina llegaron visitas tuvo una hora dos horas con alguien ahí platicando sus negocios ay diguito no puedo creerte sin referencia y sin nada y no nomás como está ahorita sino hazme la de 85 sí entonces este voy a buscar esa revista a ver si hay archivos en el internet para buscar ahí tiene mi firma y todo entonces este ya me se acerca conmigo dice Diego ya terminaste le dije sí dice me puedes traer el trabajo sí y se lo llevo se le queda viendo la foto así se me queda viendo dice sabes que te quedas a trabajar y fue mi primer dibujo que salió en la revista de diversión sí y posteriormente ¿por qué se llamaba la revista Diversión Diversión era de la compañía que hacía eso la editora se llamaba Yergos eran los que editaban la editora Yergos ¿qué tal? sí entonces esto ellos eran los que producían la revista Alarma otra que se llamaba Impacto que hablaba de política y no sé qué rollo y luego Diversión era crucigramas y preguntas adivinanzas y todo ese rollo y chistes y todo ese rollo entonces yo yo creo que este este sé que me ayudó mucho ahí porque ahí me puse muy ágil con la creatividad ¿sí? para poder desarrollar esto ya posteriormente pues este me llamaban para hacer esto y lo otro dibujando para otras revistas estuve un tiempo este ilustrando la revista me la llevaban yo nunca estuve donde estaba la oficina donde se hacía la revista de Viruta y Capulina de Capulina perdón a mí me llevaban nada más las hojas para ilustración y yo ilustraba también la revista de Capulina oh que nice sí te iba a decir de los trabajos que tú has realizado ¿cuál es el que dices este si no lo hice porque tenía que hacerlo pero no me gustó me hizo triste no lo disfrutaba existe un mural en en este en Anaheim como de unos si te digo de unos 50 metros de largo wow enorme del piso de tu casa al techo así larguísimo eso lo hice porque nos metimos en una bronca con un amigo de hacer un evento en el Arrowhead el estadio bonito que está cerrado que está frente al estadio de los angelitos entonces nos atrevimos a querer traer a Verónica Castro a otras bandas tan 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 entonces este una persona era el inversionista creo que era el dueño de ese lugar del indoor marketplace donde están mis murales y como se perdió tanto dinero cuando me llega a mí me dice tú ¿con qué me vas a pagar? digo pues lo único que puedo hacer es que tenía en el food court tenía un espacio enorme enorme le digo yo soy muralista si quieres pues si algo te sirve yo te puedo pintar murales pues hazlos y si vas ahí están mis murales está mi firma ay Dieguito ¿cuánto tiempo trabajaste en eso? como tres meses o más mucho más wow como seis meses ¿con eso pagaste? según el parte de lo que o parte debía pero son trabajos que los hice por como me dices tú que no los hice porque me salió del corazón me salió porque tenía que hacerlo obligado a hacerlo entonces pero ahí quedó ahí está mi firma está la danza del venado está una avenida este que viene de una está dentro de del en el indoor marketplace que está en el food court ¿está abierto ese lugar? sí 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 en el food court entonces este venía hay una parte donde es una avenida donde se ve la iglesia principal de Santa Prisca que es la iglesia de Taxco donde vienen los campesinos caminando con su burrito y y luego para acá está una señora vendiendo tamales con su olla con su rebozo y hice algunos motivos muy bonitos fíjate Dieguito no sabía que había hecho un mural ahí sí entonces para la gente todavía pueden ir a verlo sí pueden ir a verlo yo creo yo considero que todavía está ahí también aquí en la silla los murales de 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 los que están no sé si tengo aquí a la mano pero este mucho trabajo le hice a este a la Norgate sí con la familia González este entonces este todo lo que estaba en la carnicería y un porquito y todo es como un rancho enorme precioso todo eso lo hice yo entonces este pero ya después cuando vino la tecnología que vinieron las impresoras gigantes ya ya empezaron de utilizar a los artistas como nosotros ¿no? que se llama interior market me dijiste se llama el market que dijiste indoor indoor marketplace indoor marketplace está en Anaheim Boulevard está en Anaheim Boulevard y Cerritos ah ok ok sí ok a ver si estoy viendo algunas imágenes para ver si está dentro del food court para qué año sería eso sería en el año de mil como en el 98 yo creo que por ahí en el 96, 97 98 en esos años no sé si ya tiraron esa parte, no sé si está porque la última vez que le dije a mi hijo, mándame las fotos porque no quiero que vayan a hacer alguna modificación y tumben los murales y ya se vaya a quedar en la nada y por ahí no sé dónde traigo las fotos pero mi vida ha sido así de pintar, pintar, hacer murales y este no, nunca me hubiera imaginado que hubieras hecho murales ahí sí, sí, sí entonces ese sería se puede decir del del trabajo doloroso fíjate que para mí cuando llegué a este país que tuve pues que trabajar este cuando terminé de trabajar como como secretaria porque resulta que el señor que era el dueño del del de la de la Golden Golden Security Patrol pues me empezó a cortejar y entonces pues yo pues no estaba muy jovencita tenía 23, 24 años y el señor estoy hablando casi de 60 entonces yo me acuerdo que le dije no, busqué si una de su edad o sea entonces me empezó a cortar horas y ya me dejó de y resulta que después pues me caso y empiezo antes de que me llegara la residente digo el permiso para trabajar los es como un año más o menos estuve trabajando cuidando niños y limpiando una casa pero viviendo ahí adentro del de lunes a viernes y salía los fines de semana ahí con con mi mamá pero eso aunque me encantaban los niños pero como me deprimió de cómo no y entendí muchísimo a las personas que tienen que dejar su sobre todo la hay mucha muchacha hay mucha señora que deja sus pueblos para irse a trabajar a una casa nunca eres parte de la familia no no por más que diga la gente no te tratan igual no no tienes vida porque estás 724 o sea a la hora que te necesiten tienes que estar ahí sí muy triste muy sola me sentí hay hay como excepciones porque yo sí tuve una experiencia muy bonita de un patrón de una patrona sí yo vivía en la ciudad de México a ver si hay tiempo para terminar porque Karen viene a las 10 así es pues lo dejamos para la próxima si quieres sí pues lo empiezo y ya después volvemos a empezar sí este yo me casé muy joven tenía 17 años wow super a los 23 ya me sentía como viejito y y por qué razón me agobiaba mucho la responsabilidad porque yo antes era como un pájaro libre si me iba para donde quería ir no ahora después de casado tenía que trabajar para la renta para la comida y para todo la responsabilidad de un hombre casado recuerdo que se había quedado la muchacha en Acapulco y yo me fui a la ciudad de México a la aventura otra vez que ya había estado trabajando como caricaturista todo ese rollo pero había regresado y me vi en la necesidad de buscar trabajo porque ya tengo la responsabilidad y yo siempre con mi guitarra siempre 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 con mi guitarra sobaqueada ganaba por donde quiera con mi guitarra era como no sé como una arma que era para mí no sé entonces me voy a buscar trabajo y llego a la parte de la de la glorieta insurgentes del metro oh wow y ahí empiezo a recorrer wow hay muchos negocios aquí y yo con mi guitarra y ahí voy caminando caminando y me llamó mucho la atención una vaquita que estaba moviéndose así decía era una vaca mecánica grande era el anuncio era el rótulo decía tasty freeze la vaca negra y la vaquita venían como comida rápida y un lunch americano hamburguesas hack dogs todo ese rollo y dije bueno aquí voy a preguntar si me dan trabajo y ya que me meto y me dice bueno pregunto por el trabajo y le hablan al gerente dice ay no muchacho dice no no hay trabajo todo está tenemos ya cubierto todo pero ¿dónde vives? no pues en tal lado wow wow y ¿tienes teléfono? no no pues ven cada 15 días a ver qué falta entonces ya había buscado tanto alrededor todos esos negocios estaban ahí ya cuando me dice este fue el último negocio que fui a pedir trabajo y me voy decepcionado caminando ya para salirme meterme al metro y regresarme y no sé cómo este hombre fue pero me reconoció por la guitarra y me alcanza me alcanza dice ay muchacho le digo ¿qué pasó? dice fíjate que sí vente conmigo si vas a trabajar uy qué bueno le digo ¿cómo es eso? si me acabas de decir que no hay trabajo dice mira es que me acaban de llamar por teléfono que él lava platos se acaba este de fracturar jugando fútbol entonces va a estar retiradito una buena temporada así es que si quieres el trabajo ahí está pero este lavar los platos exacto yo lo hago claro pues sobre todo que ya pues ya estabas casado y dijiste con la necesidad ¿no? y sin dinero entonces lo que sí no me gustó de que no terminaba un rollo de platos y ya me llegaba otro y yo solito y otro y yo no tenía la experiencia para hacerlo como rápido y yo no sabía que aquí había agua fría aquí mediana aquí súper caliente yo me agarraba parejo con una sola agua pero había tiempito había como como un break que no llegaban los platos y entonces empecé a buscar estaba que era un marranero ahí salpicado de tomate de todas las paredes el piso y empecé a limpiar a limpiar y ya pues se veía diferente y un día llega una mujer alta como como muy 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 de la raza mexicana ah que guapota muy auténtica alta la mujer morena y de negro llegó de negro una gabardina negra y se queda viendo para todos lados y grita Gonzalo Gonzalo al gerente ya sale Gonzalo sí señora dígame usted y ahora por dónde salió el sol empieza la señora wow dice no señor aquí el nuevo empleado mire que se aplica y se me queda viendo la señora así yo tenía 17 años de arriba abajo así y se fue esa señora llegaba cada tres cuatro meses dos meses yo nunca me imaginé que era la dueña ay mira dieguito jamás entonces pasó el tiempo y me imagino que en esa edad bueno aparte de la juventud divino tesoro pues antes de haber estado bien guapetón Diego con tu pelo rubio y pelo largo y pelo largo sí ajá no pues por dónde salió el sol fue la otra tirada lo que pasa es que tú estabas muy inocente no la agarré el caso que que al paso del tiempo como los tres meses llegó el famoso Gonzalo el gerente dice Dieguito le digo sí dígame señor dice hay órdenes de que dejes la este puesto de lavaplatos hay órdenes de arriba de que mostremos cómo se trabaja en la fuente de sodas poco sí y ahí qué voy a hacer o qué no pues las malteadas las limonadas y todo ese rollo no entonces pues y me apliqué igual tiradero pero yo siempre me gusta lo limpio no y siempre organizaba todo no total que estuve otros cuatro meses y a los cuatro meses llega y me dice Dieguito ya vas a dejar la fuente este hay órdenes de arriba de que te pongamos de ayudante de cocinero está bien pues sí aprendiendo de todo Dieguito aprendiendo de todo y ahí me llegaba casi siempre ahora hay órdenes de que ya no vas a ser ayudante ahora se va a ser el cocinero oficial no ahí ya tenía mi gorrito así de cocinero y yo y filipina blanca y no olvídate ya me sentía este como que estaba este conquistando al mundo vamos a decir claro qué bonito iba subiendo de sueldo un poquito un poquito un poquito pero después seguimos porque faltan tres minutos para recibir a Karen y bueno pues eso decirle a toda la gente que se queden por favor con la mejor radio FM se puso interesante la próxima semana vamos a hablar de esos trabajos prohibidos de los trabajos que nos dieron mucha satisfacción y bueno continuemos sobre todo que se lleven hoy la lección de que si están en un trabajo que no les gusta que no quieren hay mucho hay mucho por hacer y más que nada disfruten disfruten de lo que están haciendo así es que viejito nos despedimos ahora sí que las madre hadas se despiden las mejores vibras un día un día a la vez gracias gracias